Hipérbola, que es una hipérbola Desde este punto de vista de las cónicas Dice dado dos puntos F1 y F2 llamado foco y una distancia que es llamada constante de la hipérbola Se llama hipérbola en lugar de un método de los puntos P Cuya diferencia de distancia F1 y F2 es el valor absoluto igual a K O sea que la distancia De un punto cualquiera Al primer foco Menos la distancia de un punto cualquiera Al segundo foco El valor absoluto está ¿Correcto? ¿Vale? Para mí una hipérbola es una cosa así Entonces, a ver Que yo me entere Los focos serían estos, ¿no? Sí, hombre Y la distancia de los puntos O sea, si yo resto Esto menos esto, siempre me da lo mismo Vale, si yo resto esto, tiene sentido Bueno Hipérbola de foco F1 y F2 A ver cómo sale la fórmula aquí F1 es menos 2, 5 Y F2 7 menos 3 Y cuya constante es 6 Entonces, el punto genérico es XY Y yo digo distancia del punto al foco Pues sería X más 2 al cuadrado Más Y menos 5 al cuadrado Raíz Más Digo menos Carmel X menos 7 Al cuadrado Más Y más 3 al cuadrado Valor absoluto tiene que ser igual a 6 Y aquí tampoco lo hace Porque es un infierno Pero Claro Como con la intersección Y otro con Vamos a suponer que cojo dos puntos Por ejemplo El 2, 0 Y el 1, 0 Por poner dos puntos, ¿vale? Entonces Según eso que me ha enseñado Yo tendría que poner Vamos a suponer que cojo otros dos puntos Porque eso es una locura Por ejemplo El 2, 0 Y el 1, 0 ¿Vale? ¿Alguno de los dos puntos es 0, 0 o qué? Es que Es que en cuanto le ponga ya un punto Ya me vuelvo loco Porque ya es que Se me va a poner esto Claro Me quedaría X menos 2 al cuadrado Más Y al cuadrado Menos Raíz de X menos 1 al cuadrado Más Y al cuadrado Y ahora ¿Qué hago con esto? Esto es una locura ¿Qué hago con esto? Sí, pero tiene el valor resoluto A ver cómo la es ahí A ver qué es punto ha cogido Yo también he cogido uno fácil No, pero no ha cogido punto Así va a explicarnos Esto no es No, pero esto no es de la Elise Ni nada de eso Aquí hay uno Pero es que es un infierno Ya, ya, pero es que esto No hay por dónde cogerlo Y esto tampoco Es que no lo puedo poner Es una locura Es una locura para vuestro nivel Hay técnica para hacerlo, pero Da igual, va a tener que irme de folio Con la técnica que sea Entonces Yo creo que Yo no lo voy a hacer Aquí no lo hace Aquí te dicen cómo hacerlo Por ejemplo Este dice una vez puesta La cosen inicial Pase una raíz al segundo miembro Esto ya nosotros Vamos, lo hemos hecho Eleva los dos al cuadrado Claro, eleva el cuadrado Vale Yo lo hago Pero es que yo creo Que no lo voy a poner El cuadrado del primero Esto ya sabéis hacerlo ustedes O sea, ya lo hemos hecho Quita la raíz Ahora sería pasar esto para acá Eleva el otro al cuadrado Pero esto Esto es infernal Yo no lo voy a hacer Si lo ponen Pues ya veremos Gracias Oh No lo No 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 Gracias.